Compañeros en estudios, en efecto, el doctor Harry Book me acompaña, él es el jefe de la región metropolitana de salud para ampliarnos sobre esta jornada de vacunación a mujeres embarazadas que se está llevando a cabo ya en la capital, doctor. Un total de cuántas se prevé vacunar acá en el distrito central. Bueno, buenas tardes. Realmente las mujeres embarazadas están en los grupos de riesgo, por eso en la extensión de la sexta jornada del PAI decidió integrar a lo que es a la extensión de la sexta jornada. La meta a vacunar entre el 9 a lo que es el 14 de agosto es un total de 17.268 embarazadas que serán inmunizadas sin límite en cuanto a la edad gestacional, siempre y cuando que la mujer desea inmunizarse. Entonces estaremos en ocho puntos fijos como ser la pedagógica, el central, UNICAT, Aguilar Páez, Escuela de Estados Unidos, Escuela Marcolio Sotambrano y lo que es biolímpica. Y los móviles que tenemos UTH y para Marte exclusivamente para vacunar embarazadas más capitalinos de 28 años adelante sin restricciones. Doctor, importante decirle a las mujeres embarazadas que no tengan miedo porque en otros países también ya se están inmunizando con la vacuna Pfizer. Usted sabe que el pueblo capitalino y especialmente la mujer embarazada que para tomar una decisión como país uno se va orientado a lo que es la OMS o OPS en base de estudios en otros países que han observado que la vacuna Pfizer es la más segura para lo que es las embarazadas. Por lo tanto, no tengan miedo en vacunarse, solo piensen en su bebé y en usted que al estar vacunado tiene gran oportunidad de no infectarse y se infecta, le pegará suave y evitar que se complique y se hospitalice. Es una vacuna completamente segura, es una de las de mayor sensibilidad a nivel mundial. Por lo tanto, la invitación es que se aboquen a cada punto de vacunación a aplicar su primera dosis de Pfizer y garantizándole exclusivamente su segunda dentro de 21 días. ¿Han visto aceptación de las mismas o hay un poco de temor, miedo de llegar a los centros de vacunación? Comenzó temprano, ¿verdad? Ejemplo, aquí en la Bío Olímpica ya hemos un total de 48 vacunadas hasta el momento, esperemos en este curso de la tarde, pero sí hemos observado que ha sido poca la fe, pero tenemos toda la semana para vacunar y si en un caso no logramos la meta, serán abordadas en su centro de salud, en su control prenatal. Doctor, para concluir, tomando en cuenta que usted está en el tema de salud, ¿qué sabe sobre las Sputnik V? ¿Ya hay pocas horas para que vence el plazo de la inmunización? ¿Qué opinión le merece? En primer lugar, quiero que me dé la oportunidad de explicar una situación. Andaba circulando en los medios de comunicación un cuadro donde la región explicaba que se comenzaría a vacunar de partir de lo que es del 12 en adelante. Ese era un cuadro que se filtró a los medios, a las páginas del Internet, de lo cual, si bien es cierto, estamos preparándonos para la eventualidad. Según las declaraciones que ha dado la señora ministra y también el ministro Madero, que hay gran posibilidad que la vacuna, el segundo componente, ingrese lo que es mañana martes 10. Y si en un caso ese componente ingrese el martes 10, la región metropolitana tiene la capacidad y la logística para comenzar lo que es el 12 y vacunaremos los 33.600 capitalinos que fueron inmunizados con el primer componente. Vacunarlos en un solo lugar, que sería el autónomo en los cuatro lugares que usamos el vacunatón para vacunar un total de 1.600 en cada uno de los puntos y así garantizar a esa porción que está con la segunda. Pero como le digo, no es que la vacuna está aquí. Una vez que se ingresa el día de mañana, la región tiene la capacidad de comenzar el 12, y del 12 al 18 a aplicar las 33.000 vacunas. Esperemos y confiamos en Dios que ingresen el día de mañana. ¿Ya les confirmaron? Todavía no tengo conocimiento, como le digo, esto depende de la que está en salud y el PAI. No nos han confirmado nada todavía, pero estamos listos. Y estamos también esperando también una opinión técnica del PAI. Si en un caso no viene la vacuna, ¿cuál es el plan a seguir para inmunizar a toda aquella población que se aplicó el primer componente del Sputnik V? Muchísimas gracias. El doctor Harry Buck es el jefe de la región metropolitana de salud y ha hablado primero en cuanto a la aplicación de vacunas contra COVID-19 a las mujeres embarazadas y también estemos a la espera de más de 40.000 hondureños de la segunda dosis de Sputnik V. Ya lo ha dicho, hay probabilidades de que mañana lleguen estas dosis, así que estaremos atentos porque la ministra de Salud por ahora no ha querido referirse sobre el tema. Así que junto a Luis Zelaya, nuestro contacto, volvemos a Estudios Centrales. Bueno, gracias Enrique Vázquez. Mañana, mañana podría estar llegando. Gracias Enrique Vázquez.